Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Queso con grasa o sin grasa? ¿Queso cremoso o descremado? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Tenemos una pregunta de uno de los amigos que nos escribe en MetabolismoTV. Sepa que aquí en MetabolismoTV.com usted puede escribir, usted puede preguntarnos, puede decirnos, puede darnos su opinión y nos encanta a Jorge y a mí que ustedes nos escriban. En la parte de abajo de aquí puede usted escribir y nosotros con mucho gusto le vamos a contestar. Gracias por comunicarse con nosotros. Entonces esta persona nos escribe aquí en MetabolismoTV y dice, el queso crema, el queso filadelfia es bueno. ¿Igual qué tipo es? Ya que es un queso procesado. ¿Cómo queso? No como queso. Me está preguntando, fíjense. Entonces vamos a explicar sobre el tema del queso. Voy un momentito a la pizarra para explicar esto para beneficio de todos los que somos amantes del queso. Yo soy amante del queso. Voy para allá, fíjense. Hay un episodio así de lo más importante de MetabolismoTV que todo el mundo debería ver y es el episodio número 199. El episodio número 199 es un episodio que trae un cuestionario de 5 preguntas que una persona contesta para saber si su sistema nervioso es pasivo o es excitado. Esto es un punto crucial. Antes de yo saber este tema de que el sistema nervioso central es el que controla todo el cuerpo, todos los órganos, todas las glándulas, todas las hormonas se controlan a través del sistema nervioso central. Quiere eso decir que el cuerpo funciona como si hay una computadora aquí arriba en el cerebelo, baja una cablería que se llama el sistema nervioso, que es una cablería tipo eléctrica que contacta y controla todos los órganos y todo lo que está pasando en el cuerpo. ¿Qué pasa? Ese sistema nervioso está dividido en dos partes. Hay una parte que tiene que ver con la acción que se llama el sistema nervioso excitado, hay una parte que tiene que ver con el descanso, la relajación y la digestión. Ese se llama el sistema nervioso pasivo y todas las tenemos las dos. Lo que pasa es que hemos visto en la práctica de miles y miles de personas que definitivamente en cada uno de nosotros no somos iguales, por lo cual en algunos de nosotros el sistema nervioso pasivo está más inclinado hacia el pasivo y en algunos más hacia el excitado, ¿no? Ahora, eso es súper importante porque a la hora de ver hacia qué lado está más inclinado el sistema nervioso, si es pasivo o si es excitado, eso determina qué alimentación, alimentación es correcta para este o para este. No son iguales, ¿ok? Hemos visto que el sistema nervioso pasivo es un sistema que se beneficia de comer grasa. Por ejemplo yo tengo un sistema nervioso pasivo y yo si no como grasa me siento débil, me siento cansado, me entristezco, no tengo energía, no tengo ganas de hacer ejercicio, no tengo ganas de hacer nada. Mi esposa que tiene un sistema nervioso excitado cuando come grasa que se supone que coma menos grasa, mucho menos grasa, si come grasa no me duerme, no digiere, se pone ansiosa, le afecta hasta todo. Así que inclusive le sale hasta acné y ya no está de edad de acné, ¿no? Pero la realidad es que a nosotros los pasivos, los que tenemos sistema nervioso pasivo, nos beneficia la grasa, inclusive nos da energía, pero el que tiene el sistema nervioso excitado lo que hace es que lo debilita. Entonces esto es importantísimo porque allá afuera nos están vendiendo la idea de que pues existe una cosa que se llama la dieta balanceada. Eso es una mitología griega porque no puede existir una dieta balanceada donde todos no somos iguales. ¿Balanceada para quién? ¿Para pasivo, para excitado o para quién? Así que la clave es que usted sepa viendo el episodio número 199 de Metabolismo TV, entres a Metabolismo TV, vea el episodio, conteste las preguntas y usted va a ver que si contesta aunque sea una sola tiene un sistema nervioso excitado. Si tiene dos, un poco más excitado. Tres, más excitado. Si tiene cuatro o cinco está bastante excitado y entonces tiene que modular, ajustar su nutrición a eso. Ahora, queso, fíjense, mire el queso, el queso es una buena proteína. Es una buena proteína, de hecho el queso no tiene lactosa y si tiene lactosa tiene tan y tan poquita que es casi como si no contara. Por ejemplo una onza, una onza de queso tiene como un gramo de lactosa, de azúcar porque el queso en realidad queda sin azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar que tenía la leche es lo que se descompone y se fermenta y como eso se fermenta y se descompone lo que queda es la proteína nada más. O sea que el queso como tal no tiene carbohidratos, es bien bajo en carbohidratos y es una buena fuente. Ahora, ¿qué pasa? El que tiene un sistema nervioso pasivo le conviene un queso más grasoso. Por ejemplo, el queso Philadelphia, el queso crema, queso grasosito, pues ese queso le conviene al que tiene un sistema nervioso pasivo porque le da energía e inclusive no le engorda, le ayuda a adelgazar, pero el que tiene un sistema nervioso excitado necesita un queso descremado, descremado, un queso bajo en grasa. A estas personas del sistema nervioso excitado que son los que tienen dificultad para dormir por la noche, les cae mal la carne roja, algunos alimentos les caen mal, si come tarde de noche no duerme bien, si come tarde de noche no digiere bien, todo eso tiene que ver con el sistema nervioso excitado, ¿no? Cualquier persona que tenga una de esas características sabe que tiene un sistema nervioso excitado como lo va a ver en el episodio 199, pero el punto es que entonces necesita un queso blanco como decir en Colombia le dicen queso campesino, queso pera, un queso del país como decimos aquí en Puerto Rico, un queso blanco natural que es naturalmente bajo en grasa. Así que el queso es una buena proteína, pero usted tiene que saber escoger cuál es la que le va bien a usted. Todos los carros no corren igual, unos corren con gasolina, unos corren con diésel y así son los cuerpos. Unos cuerpos necesitan más grasa, otros necesitan menos grasa. Así que el queso es buena proteína, está aprobado, pero tiene que saber escoger si es más grasoso o menos grasoso de acuerdo a su tipo de sistema nervioso y eso se los comparto porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.